Y otra y otra vez triunfará Nicaragua, triunfará El curso de microsistema está dirigido a los fitoterapeutas que atienden en las clínicas de medicina natural a nivel de los 19 CILAIS Hacemos el abordaje con respecto al gloso diagnóstico, al pulso y también a través de la infección y el tratamiento a nivel de auriculoterapia Este curso viene a fortalecer los conocimientos en estos recursos que atienden a diario a pacientes que requieren de la ayuda con medicina natural y terapias complementarias Para mejorar la calidad y calidez en la atención Nuestro buen gobierno está ayudando, respaldando y contribuyendo a que se dé como tal esta calidad en la atención Este curso nos va a favorecer, a enriquecer nuestros conocimientos para poder determinar y reconocer las patologías mediante los microsistemas en este caso pues lo que es la lengua y también poder identificar mediante lo que es la frecuencia cardíaca para poder dar un diagnóstico acertado y poder atender mejor a nuestra población Este curso nos va a favorecer a poder identificar esas patologías que nos van a ayudar a dar una mejor atención a nuestra población Gracias a nuestro buen gobierno que nos está especializando para poder facilitar el diagnóstico por medio de estos estudios Oportunadamente una enfermedad con solo observar la lengua